Ya tu sabes, entonces que vamos a hacer con ese hombre, maestro Luis Bulín, dígamelo, yo quiero hablar una cosa en serio con usted, entiende, yo quiero que nosotros hablemos algo que, quítate la macarilla de mi familia, algo peligroso, como si, yo quiero saber si usted sabe donde para nosotros botar algo, un paquete grande, ah, bueno, ahí tu me esta metiendo donde, te estamos metiendo donde, un paquete, un baño, pero no podemos hablar de eso, de basta de papá, de que es un hombre muy serio, entonces por eso yo no tenía que hablar contigo, si, no me compro en mente, no, no, usted está tranquilo, usted no se va a comprometer, usted nada más nos va a decir a donde, podemos botar un cadáver, ay, 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 ya ahí terminamos, ya terminamos, si, ahí, ya ahí terminamos, Luis Bulín, pero, no, no, ahí no, Luis Bulín, nosotros no somos de aquí, de Moquis, yo no sé dónde botar un cadáver, que la policía no lo encuentre, no, 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 y hay que hacerlo porque ya te queda dentro, pero no es muy grande, está allá atrás en el baúl el cadáver, Luis Bulín, ese muchacho nos robó mil dólares, ¿cuántos fueron? Mil o cinco mil dólares? Fueron cinco, a ti mil y a mi cuatro, Luis, que tú estás teniendo eso, bueno, yo te... Yo no quería hacerle nada, nada más le di 5 tiros. Bueno, mi hijo, vamos con el Seibajer. Tú sabes dónde tú tienes que buscar. ¿Para dónde? Para allá, para... 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 Para Bayaguana. ¿Para Bayaguana? El problema es que ya Luis tiene que ir con nosotros y votarlo. Porque si se encuentran ahí, él es cómplice. No, ya Luis es cómplice. Ya tú eres cómplice. ¿A qué es que usted me ha metido? ¿Para dónde te vas? Pero míralo, chequealo Luis Bolín allá atrás en el baúl. Está allá atrás? Ay, coño. O sea, me robó. Chequea a ver si está bien amarrado. Yo lo traté como la gente. Oye, pero ese es el corte de ese... Es fuerte. ¿Y no se bañó? Yo no sé si se bañó Luis Bolín, pero... Es que esa es la sangre que viene. Coño, pero... ¿Cómo? Ah, pues está vivo todavía. Está vivo. Ah, para que termine de rematarlo. No, 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 no. Mátalo. Luis. Luis, mátalo. No, no, vamos a poner aquí. Luis. Espérese Luis, espérese. No, espérese. No, espérese. No, espérese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que termine de rematarlo. Ay, coño. ¿Qué está fuera con la foto? Luis. Luis, háblale. Luis, háblale. ¿Cómo usted se llama? ¿Qué está fuera? Pregúntale. ¿Qué está fuera con la foto? ¿Qué está fuera con la foto? Mátalo, Luis Bulín. ¡Mátalo! ¡Dale, dale! El camino tiene que estar robando. Exacto. ¡Ladrón! ¡Va mil pesos, hermano! ¡Mátalo! Eso es robar, coño. ¡Ay, quieras te mata, coño! Luis Bulín, si yo te doy cinco mil dólares, tú lo matas. Listo. Coño, ¿y tú no tienes familia? Luis Bulín, cuidado y lo matas. Espérate, agarra el raci... Si le doy, no pones a nadie. La familia tuya debiera aconsejarte. Muchachos jóvenes, elegantes. Pero el ladrón. El ladrón. ¿Tú crees que se le roba a todo el mundo, eh? El ladrón y mátalo. ¡Ay, coño! ¡No! Luis Bulín, Luis Bulín. ¿A usted le gusta que le den por detrás, Luis Bulín? Tú estás loco, coño. ¿A ese le gusta que le den por detrás? ¡Ay, coño! ¿Qué le gusta? Fue de esto, eh. Luis Bulín, Luis Bulín. Te voy a aconsejar. Busque la vida buena. Y él no la va a buscar porque no tenemos que hacer ese problema. ¿Por dos mil pesos usted se deja dar por detrás? Tú estás loco. ¿Por cuatro mil? Tampoco. ¿Seguro? Jamás. ¡No, no! ¡No, no! ¡Luis Bulín! ¡Ay, coño! Yo quiero que ese muchacho le dé a usted por detrás. ¡Ay, coño! No, no. Él le tiene que dar por detrás para hacerlo maldad. Para hacerlo maldad. Para hacerlo maldad, sí. Para estar de ladrón. ¡Luis Bulín! ¡Luis Bulín lo tiene que ser! Yo no tengo fuerza. ¡Luis Bulín! Vamos a contar. Dos mil para que le de usted se lo c***** por detrás. ¡No, no! ¡Cuatro mil! ¡No! ¡Seis mil! ¡No, jamás! ¡Ocho mil! ¡No, jamás! ¡El diablo! Espérese entonces, Luis Bulín. Espérese. Espérese. No, ay, no. ¡Eche usted me! ¡Cien dólares más! ¡Ay, no! O sea, estamos hablando de 13 mil pesos. Estamos hablando de 13 mil pesos. Vamos a contar. ¿Sí o no? El Luis Bulín hay que darle duro a él. Tú lo único que se lo voy a meter, Luis Bulín. Sí, por fresco y por ladrón. ¡Cien más! ¡Que no, coño! ¡Luis Bulín! ¡Nomás se lo tiene que m***** ya! ¡Ay, que no! ¡Y a mí me gusta la mujer! ¡Ay, que no! ¡Y a mí me gusta la mujer! ¡Ay, que no! Ok, Luis Bulín. ¡Diablo! ¡Si es más! Ya estamos hablando de cuánto dinero estamos aquí. De 20 mil pesos. 300. 300. 300. What? 3 mil dólares. 15, 21 mil pesos. Yo tengo más. Por ahí o más. Ok. Luis, ¿cómo le vamos a castigar a ese ladrón? ¿Le va a dar o no le va a dar por detrás, Luis Bulín? No, no. Hay que coger la trompeta, nada. Hay que coger. ¡Luis Bulín! Sí, vamos a pararnos allí. ¿Cuál es tu precio, Luis Bulín? Oye, te voy a decir la verdad. Déjame aquí, yo me voy a pie. ¡Cien más, Luis Bulín! ¡Que me voy a pie, concho! ¿Y por qué? ¡Luis Bulín, tú sabes la botella de Romo! ¡Ay, que coño! ¡A mí no me gustan los hombres! ¡Pero, coño! ¡Cien más, Luis Bulín! ¡Oye! ¡Luis Bulín, cien más! Te voy a contar la canción de José José. No sé. Me cago en 10 con Luis Bulín. ¡Luis Bulín! ¡Coño! ¡Que se mueve ahí! ¡Luis Bulín, mire! ¡Dos mil más! ¡Luis Bulín! ¡Luis Bulín! ¡Míralo ahí, dos mil más! ¡Ojalá me dé lo que... ¡Maldito presto me voy a soltarme! ¡Luis Bulín! ¡Me cago en 10 con Luis Bulín! ¡Luis, no lo sueltes! ¡Luis, no lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Lo vamos a enterrar por aquí! ¿Cuál es su precio? ¡Ese no va a haber 2021 ese! ¡Luis Bulín! ¡Yo quiero saber! ¡Aquí no lo vamos a enterrar! ¡Vamos a buscar un monte de este! ¡Ya que también el monte me tira! ¡Ese! Yo... ¡Yo voy a bocear entonces! ¡No! ¿Por qué tú vas a bocear? ¡Porque tú eres cómplice! ¡Vótalo ahí, Luis Bulín! ¡Vaya! ¡Vaya y bótele, Luis Bulín! ¡Vaya! ¡Que lo bote! ¡Yo tengo fuerzas para eso! ¡Ay! ¡Que se suelte solo! ¡Vaya y bótelo! ¡Maldito ladrón! ¡Usted no debió hacer eso! ¡Ahora usted me está metiendo a mí! ¡Es un maldito lío! ¡Luis Bulín! ¡Vamos! ¡Apese y bótelo y mátelo! ¡Usted mismo! ¡No, no! ¡Luis Bulín! ¡Usted tiene que decirme cuál es su precio! ¡Que maldito! ¡Loco! ¡Para que esto te maldiste! ¡No te maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Pero no lo mate más! ¡Que lo vamos a enterrar vivo! ¡Para que sienta! ¡No le den! ¡Ay! ¡Luis Bulín! ¡Yo quiero que usted le dé por detrás a él! ¡Para que le duela! ¡Como me dolió a mí que me robó! 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 ¡¿Qué?! ¡Pero que no lo mate, Luis! ¡Para que no lo mate, Luis! ¡Para que esto lo haga por detrás! ¡Van a elegir! ¡No! ¡Yo no puedo estar así! ¡Concho! ¡Me hemos metido en el medio! ¡Luis! ¡Tú tienes que resolver! ¡Para que yo! ¡Concho! ¡Para que yo quiero! ¡Si fue un ladrón! ¡Luis Bulín! ¡Ya matalo y ya! ¡No da tanta explicación! ¡Mátalo y ya, Luis Bulín! ¡Ya, ya, ya! ¡Te viene a matarlo! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Pero ya usted me amó! ¡Que tú eres cómplice! ¡Tú eres cómplice! ¡Ya tú eres cómplice! ¡Concho! ¡Luis Bulín! ¡Ay, la familia es mía! ¿Qué va a decir? ¡Luis Bulín, tú tienes 12 años! ¡Pero la familia! ¡La familia de usted no se va a enterar! ¡La verdad! ¡Va a decir tu familia! ¡La familia de usted no se va a enterar! ¡No llores! ¡No llores Luis! ¡No llores Luis! ¡No llores Luis! ¡Es lo que yo me he metido! ¡Concho! ¡Luis! ¡Ay, a pa! ¡Y lo que le falta por meterte! ¡Ay, a pa! ¡Ayúdame en esto! ¡Concho! ¡Una pregunta! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame por detrás ya a ese muchacho! ¡Namá déle por detrás! ¡Concho! ¡Pero! ¡Namá déle por detrás! ¡Para castigarlo! ¡Namá! ¡Entonces! ¡O lo mata o tú se lo metes! ¡Sí! ¡Lo dejamos vivo! ¡Yo lo voy a decir la verdad a usted! ¿Qué pasó Luis? ¡Entonces! ¡Yo lo voy a decir con dos tan crestazos! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Concho! ¡Lo que usted me ha mentido! ¡Y a él le gusta eso! ¡A él le ma... ¡Bueno! ¡Que pague por lo que robó! ¡Que pague por lo que robó! ¡Y que pague que usted le va a dar por detrás! ¡No! ¡Mentiras son todas mentiras! ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡Usted es loco! ¡Mete la trompeta por detrás! ¡Es más fácil! ¡Yo! ¡Yo mejor lo mato antes de yo meterse! ¡Pájate! ¡Jajajajajajajaja! ¡Sí! ¡Esto es loco! ¡Tú crees que es uno coño! Muy bien pero... ¡Bueno eso no pasa que Luis se le puede dar! Luis pero usted va con un gusto... ¡Exa! ¡Que no! ¡Pero es que es un gusto! Que yo soy casado coño por la iglesia... ¡Oh! 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 Entonces yo le busco a uno... ¡Él le gusta eso! ¡Sí! luís nosotros salimos a matarlo fue y tú me está divariando las cosas estamos dando la opción de que se lo que sufra y tú no quieres hacerlo o lo mata o sea tú quieres usted sabe que usted es mi hermano usted sabe que usted es mi hermano pero para mí usted es mi hermano pero usted por favor me puede describir su mano que su ano que esa vaina el año mío sí pues yo no sé qué es el año el concho qué palabra enseñar cómo usted se macanea no yo me lo hago la cara que te pone cuál es cuando esa cara no lo pongamos a mano porque yo no sé evidencia no no tú no tú lo que le van a enterrar usted que lo va a votar para que lo trajimos mira luego linda va a decir una cosa si se escapa tú eres el otro que va que te va a muerto tú tienes que matar lo primero de ralo coge la cosa esa yo tengo que irme para allá claro que tengo muchos problemas y tengo que irme para resolverlo entonces yo no puedo no puede aparecer mi huella que no puede quedar mi huella y que me meten presa no me puedo ir a mi casa y tú viví aquí toda la vida que podía la cáncer y yo no 10 años preso y ya 10 años preso yo no va a estar preso porque después que le entieres no va a ser bien pero que nada más son 10 años preso pero si él es mi amigo porque tú no caes 10 años para mí pero yo estaba diciendo verdad coño eso no se hace yo yo lo vamos como esa mujer lo meto a tener un bolivazo son 10 años tú me dijiste que tú eras mi amigo tú lo vas a hacer o no lo voy a hacer o venga vamos vamos tíralo coño creo que ese hombre gira demasiado las cretas que va a decir tu papas se fue se vandó 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 sí de gracia no yo no o no pero en tele vamos con esto ahorita ladronazo Luis Luis dale dale duro las semillas coño pues tu estas bebiendo y no puedo hacer las cosas bien Luis ladronazo no no Luis es mentira es mentira jajajajaja jajajajajaja un par de la kamera jajajajaja jajajajajaj trot Communications wuise jajajajajaja me jajajajaja jajajajajua jajajajajajaja Dile la verdad Esperaron a ti Y no fui para el campo Pero ¿Por qué tú estabas tan calmado? ¿Tú sabías algo? ¿Alguien te secretaba? No, no, no No, jamás ¿Alguien te dijo algo? No, no, no Es que me montaron ¿Dónde es esto? Psicológicamente Oye, te voy a ver Psicológicamente ya lo sabía ¿Qué algo estaba pasando? Que iba una broma Pero Yo sé Pero ¿Cómo lo involizabas? ¿Tú has visto? No, no, no Es que psicológicamente Si yo ya sabía algo Yo me tiro Aunque me maten Me van a matar Luis, ¿Por qué tú estabas fingiendo a Luis? Claro Pero ¿Cómo te se dio cuenta? No me cuadres Yo sabía ¿Cómo te se dio cuenta Que lo estaban grabando? Es que yo te conozco Andas ya No, no No, oye De gente Que fueron allá A la nena A tirar esa foto contigo Oh my Este es un actor 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 Que leíte Ve acá Oye, yo tengo esta también Claro, yo sé que te tiro Ve acá Ve acá Me duro Me duro Me duro Te duro Take one last No one's around for you I won't stop No, 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 no I won't stop I won't stop I won't stop No, 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 no I won't stop I won't stop I'm so handsome